Navidad es una época muy linda para ayudar, para servir. Yo he aprendido una cosa y es que uno se lleva más cuando da que cuando recibe. Con los animales es un tema de enamorarse, de conocerlos, de ver esos ojos dulces y conocerlos, darle la posibilidad a todos los que necesitan un hogar. Si esta Navidad tienen o quieren darle algo a alguien que lo necesitan, creo que los animales son ese alguien que puede recibirlo. Una adopción te cambia la vida. Después de recoger un perrito vuelto a nada, lo veo feliz, lo veo jugando, lo veo en su familia. Porque una vez llegan a tu vida, solo hay cosas buenas y experiencias y chistes. Llegar a una casa donde les dan amor, el agradecimiento es infinito. Para mí la Navidad es transformar vidas de animales y enseñarle a la gente a tener y amar estos animales que nosotros rescatamos.